Por tercera vez en tres días, un barco se incendió en el condado Palm Beach. Alrededor de las 7 de la noche, el cuerpo de bomberos de West Palm Beach responde al incendio en un puerto deportivo en 4500 North Flagler Drive, cerca de El Intracostal. Dos yates ya se habían incendiado el domingo y lunes cerca del puerto deportivo Loggerhead en Lantana. Fueron extinguidos por el cuerpo de bomberos del condado Palm Beach. Unidades marinas de la policía de Boyton Beach también ayudaron. Y en otras noticias, durante meses han estado apareciendo peces muertos en el lago Four Pears, pero nadie ha salido a ayudar con el problema. En un día cualquiera se pueden encontrar alrededor de 10 peces muertos en los bordes de las propiedades, con el problema del olor que es difícil de soportar. Una residente dice que ya ha sacado más de 50 peces y ahora está fuera de control. La Sociedad Oceanográfica de Florida dijo que la causa solo puede determinarse mediante una investigación realizada por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida. Una noche de la noche me quedé dormido, miedo de que nada en mi familia cambiara. Y me sentiré solo para siempre. Y en entretenimiento se estrena la película de drama Aristóteles y Dante. Descubren los secretos del universo. Basada en la novela juvenil de Benjamin Alire Sáenz, la película se centra en la amistad entre dos adolescentes mexicano-estadounidenses solitarios en el paso en 1987 que exploran una amistad nueva inusual y el difícil camino hacia el autodescubrimiento. De hecho, le demás estábamos por un año. ¿Qué? ¿Cómo seré amigos de Chicago? ¿Cómo volveré de Chicago? ¡Suscríbete al canal!